La tapa nos facilita el marcado de la distancia entre ejes de las viguetas. No precisamos de una medición anterior, simplemente colocándolas y acercando las vigas, tendremos el intereje de 60 cm definido y listo para seguir trabajando. La ligereza y facilidad de transporte de un palet de bovedilla Líder EMS nos permite mover con total rapidez y facilidad 115 m2 de producto, ocupando el mínimo espacio en la obra. Una vez procedamos a su instalación, el poco peso de la bovedilla, 2,100 kg, nos permitirá trabajar a distintos niveles de la obra sin necesidad de ayuda mecánica, podremos estar encima o debajo del forjado o incluso en una de las extremidades de la luz. Si nos hallamos en el mismo nivel, el esfuerzo humano será mínimo y con dos operarios será suficiente para su montaje. La colocación de nuestro sistema de forjado será tan fácil como encajar la bovedilla entre las viguetas, deslizarla hacia adelante y encajar la siguiente bovedilla en la anterior. Su sistema de ensamblaje no ofrece dudas, es un sistema de enganche macho-hembra uniéndose entre ellas con un simple golpe. Una vez unidas las dos bovedillas, seguiremos machiembrando y desplazándolas hasta que lleguen al otro extremo donde, finalmente, encajaremos la tapa final. Si la última bovedilla colocada es superior a la longitud total del tramo, el sistema nos permite cortarla, siempre entre módulos, y ajustarla a la longitud necesaria. Seguidamente, empezaremos la siguiente tramada en el sentido inverso para poder aprovechar la bovedilla restante. Las alas de la tapa nos permitirán regular la distancia necesaria para que la luz del forjado siempre concuerde con la longitud total de las bovedillas LIDER EMS. Una vez instalada la bovedilla entre los ejes de viguetas, podremos caminar por encima de ellas con total tranquilidad y a salvo de cualquier tipo de rotura. Su resistencia a la carga de 50 kN nos otorga una total seguridad de trabajo. Si el final de la tramada no es en ángulo recto, disponemos de una pieza especial para ajustar nuestro forjado al ángulo que precisemos. Es tan sencillo como medir, cortar y colocar la pieza cortada. Una vez hayamos colocado todo el sistema de forjado LIDER EMS, dispondremos los negativos y las armaduras como en un forjado tradicional y estará preparado para recibir el hormigón. Hormigón, que distribuiremos como se hace habitualmente y con la tranquilidad que nos proporciona la resistencia de nuestras piezas para desplazarnos sin temor a la rotura de alguna de ellas, como puede suceder en los sistemas de forjado tradicionales y con la total seguridad de la estanqueidad de nuestro sistema de forjado.